Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestra sección de yoga. Vamos a tener unas asanas para tu mejor descanso, para que duermas y descanses mejor. Me voy a acomodar mi tapete. Voy a cruzar mis piernas. Voy a comenzar a relajar cada parte de mi cuerpo, haciendo inhalaciones profundas. Inhalo profundo. Exhalo y suelto lento. Una vez más, inhalo y suelto lento. Al mismo tiempo, comienzo a llevar mis manos hacia el frente, caminándolas, estirándolas lo más que pueda. Voy a bajar mi frente al piso y hago unas pequeñas inhalaciones aquí. Estiro, relajo. Siento cómo abren mis caderas, donde se guardan las emociones. Ligeramente regreso hacia atrás, poco a poco. Vuelvo a inhalar y al exhalar, voy a hacer una rotación completa. Mi mirada por encima de mi hombro, sintiendo cómo cada vértebra se gira y se extiende. Suelto, relajo. Me voy contrario. Mi mirada por encima de mi hombro. Y suelto. Voy a hacer una inhalación. Elevo brazos. Estiro la columna. Estiro mis piernas. Y ligeramente me voy hacia el frente. Estiro hasta donde mi cuerpo lo permita. Para hacer relajación, bajo mi cabeza. Me quedo ahí. Inhalo. Exhalo. Ligeramente regreso. Me voy a recostar en mi tapete. Despacio. Estiro mi pierna izquierda, la derecha. La subo. La llevo hacia mi pecho. Y ligeramente la empiezo a rotar. Contrario. Extendiendo mis brazos. Mi mirada contraria. Con mi mano izquierda abajo, lo más que se pueda, mi rodilla. Inhalo. Y exhalo. Alejo pensamientos, emociones. Dándole paz y tranquilidad a mi cuerpo. Regreso ligeramente. Hacia el frente. Estiro. Me voy con la contraria. Subo. Presiono. Y comienzo a girarla. Contraria. No olvides inhalar y exhalar. Para que aquietes tu mente. Y relajes tu cuerpo. Regreso ligero. Abrazo mis dos piernas. Las llevo hacia mi pecho. Extiendo mis brazos a los lados. Y extiendo poco a poco. Lento. Y bajo. Ligeramente me reincorporo. Me siento despacio. Vuelvo a cruzar mis piernas. Inhalo. Elevo mis brazos. Y suelto ligeramente. Relajo. Y me aquieto mi mente. Con esta postura. Estamos. Ligeramente. Relajados. Y a dormir. Soy Rocio Rivera. Estamos con ustedes en Arriba Corazón. Y los esperamos en la escuela. Kaomi. En el 33-12-56-84-81. Y nos vamos. Con Ceci. Del otro lado del estudio.